Estamos ya muy cerca de la salida de las próximas tarjetas gráficas, las RTX 3000, que lógicamente vienen con sus cambios y vienen a dar un salto generacional bastante importante. Aunque sabiendo todo esto hay un montón de gente que dice que están muy sobrevaloradas las RTX 3000 y que realmente no va a ser un gran cambio, pero en realidad no hay que subestimarlo. Así que sin mucho más que decir, pónganse cómodos y cómodas que vamos a comenzar. Antes de comenzar quiero decirles que en este video voy a hablar sobre las RTX 3000, más concretamente sobre Nvidia, pero también están las tarjetas gráficas de AMD. Pero no hablo de ellas en este video porque ambos, tanto Nvidia como AMD, están enfocados en distintos usos. Es por eso que si quieren que explique sobre las tarjetas gráficas de AMD que van a salir junto con estas de Nvidia, todos los cambios que traen y lo que hay que saber sobre ellas y por qué son tan importantes, dejen mucho apoyo en este video y dejen comentarios y yo lo voy a traer. Así que ya saben, depende de ustedes. Hasta este momento lo más avanzado que teníamos y lo más tope de gama era Nvidia con su serie 2000. Las RTX 2060, 2070, 2080 y 2080 Ti. No era más de eso, rey. Y a decir verdad trajeron cambios bastante considerables, como por ejemplo apagar con un riñón, pero también una de las cosas más importantes, el Ray Tracing. La famosa aplicación de trazado de rayos para conseguir iluminaciones y efectos más realistas y mejores. Es por eso que en base a esto se va a venir la nueva generación de tarjetas gráficas por parte de Nvidia que son las RTX 3000, lo mismo que con las de esta pero 3000, 3080, 3070, 3060, 3090. Pero sobre eso vamos a profundizar más adelante. Pero entonces, ¿por qué son tan importantes estas nuevas generaciones las RTX 3000 que traen de nuevo? Para entender esto tenemos que tener en cuenta lo que tenemos hasta ahora. Como ya dije, lo más avanzado de esta generación fueron las RTX 2000 que traían consigo la arquitectura Turing, trayendo un montón de avances y especialmente una mejora en su eficiencia. Pero estas RTX 3000 van a venir con un cambio de arquitectura. Para los que no lo sepan, la arquitectura en el mundo del hardware básicamente consiste en el método de construcción que está hecho cada chip. Por ejemplo, la arquitectura en los procesadores de 7 nanómetros o la arquitectura de las tarjetas gráficas como la Turing o la Ampere. Así como acaban de escuchar, Ampere va a ser la nueva generación que va a venir con un cambio de arquitectura bastante considerable, aumentando el rendimiento y la eficiencia de la tarjeta gráfica en un 10%. Y acá muchos van a estar como, che amigo, pero en serio, o sea, tanto quilombo y tanto salto generacional para un 10% más de eficiencia, nada más. Pero esperen, no vayan tan rápido. Tenemos que como es de esperarse, las nuevas RTX van a venir con una mejora en la frecuencia y una mejora en general, porque claro, no van a sacar una nueva generación sin mejorar lo anterior, lógicamente. Por lo tanto, éstas llegarían a una frecuencia de 1.8 o 1.9 GHz y en general van a traer más de casi todo. Por ejemplo, tenemos que va a haber un incremento en el número de Cubacores de las gráficas. Pero, ¿y qué onda con esto de los Cubacores? No entiendo nada. Bueno, básicamente, a grandes rasgos, los Cubacores son núcleos que se encargan de hacer cálculos en paralelo. A ver, en pocas palabras, todo esto adicional que se le pone a la próxima generación va a traer una mejora de rendimiento. Pero, ¿de cuánto va a ser esa mejora de rendimiento? Bueno, se ha llegado a decir que pueden llegar a rendir hasta un 50% más. Es decir, como si tuviéramos una RTX 2080 Ti y una mitad de la misma. Pero, ojo, hasta 50%. No significa que la próxima generación va a venir con todos que tienen una mejora del 50%, algunos 120% o cosas así. ¿Por qué se habla tanto si solamente puede llegar a tener hasta un 50%? O sea, ni siquiera es del doble la potencia que va a traer una de estas gráficas. Y ahora viene lo interesante. Los que sean habituales en mi canal sabrán que dije muchas veces que el énfasis viene en esta generación sobre el Ray Tracing. Viene un cambio y un salto generacional muy importante en el que ya no va a importar tanto el renderizado tradicional, que obviamente va a seguir importando porque es la base de todo, pero ahora todo se va a mover de una manera distinta, con el trazado de rayos. Por si alguien todavía no lo sabe, el Ray Tracing funciona como que se lanzan millones de rayos a una escena para que reboten constantemente y en base a los rebotes de esos rayos se van seteando cosas como, por ejemplo, la iluminación. En base a cuántos rayos reboten y la forma en la que reboten va a ser cómo se va a simular la iluminación de un espacio. Y en base a rumores de la comunidad se dice que estas nuevas tarjetas gráficas de próxima generación tienen duplicado el número de unidades FP32. Dicho para nosotros, básicamente los FP32 son los que se encargan de hacer cálculos. Pero entonces, ¿por qué necesitarían poner el doble de cálculos? O sea, ¿por qué harían un cambio tan importante en cálculos? Bueno, ¿se acuerdan lo que les acabo de decir que el Ray Tracing funcionaba a través de millones de rayos que se lanzaban para que reboten? Bueno, esos rayos y los rebotes se miden a través de cálculos. Por lo tanto, podríamos decir que si trae el doble de unidades de cálculos, significa que van a hacer más énfasis en mejorar el Ray Tracing. Por lo tanto, se puede llegar a decir que el rendimiento del Ray Tracing de la próxima generación puede llegar a ser como el doble de una actual. Lo que importa en el futuro y en lo que se viene es el Ray Tracing. Y es esto en lo que más énfasis se va a hacer con estas tarjetas gráficas. Pero bueno, esto es información filtrada y rumores que, bueno, pueden ser reales o puede que no. Van a rendir de una manera excelente y sobrada en renderizado tradicional, pero van enfocadas sobre todo al RTX. También otra cosa que se viene es que van a duplicarse o aumentar muchísimo las memorias VRAM que van a traer estas tarjetas gráficas. Hasta ahora, la memoria VRAM no era un factor influyente mucho en las tarjetas, porque generalmente lo que importaba era la arquitectura, el chipset de la gráfica. Y bueno, la VRAM sí servía, pero no era un determinante, no era algo que importara tanto. Entonces, ¿por qué aumentarían tanto la VRAM en las tarjetas gráficas de próxima generación? Bueno, si se fijan bien en las RTX actuales, el limitante es la VRAM. Para renderizar con Ray Tracing hace falta mucha más RAM que las que solemos tener. Es por eso que una RTX 2080 que llegaba hasta los 11 GB, en la próxima generación 11 GB van a ser como algo estándar, algo normal, algo mínimo. Y a eso sumado que la RAM que va a venir en la próxima generación de tarjetas gráficas va a ser más rápida. Por lo tanto, tendríamos un mejor desempeño en actividades con Ray Tracing. Y a eso hay que sumarle que el precio de las memorias en general SSD, RAM, están bajando considerablemente y se espera que el pico más bajo sea en enero del año que viene. Por lo tanto, esto también es un factor que beneficia a que aumente la cantidad de VRAM en una gráfica. Y créanme que si una gráfica viene con tanta VRAM es porque le hace falta. No creo que pongan de más porque las pintó. Son empresas y su objetivo es ganar el mayor beneficio posible. Así que tendríamos que la próxima generación viene cargada con un cambio de arquitectura que va a aumentar la eficiencia, la frecuencia, con más componentes como los Cubacords que puede llegar a rendir hasta un 50% más y con mejoras muy importantes en el Ray Tracing. En base a esta información podríamos decir que una gráfica actual es como que se quedaría bastante corta. Todo es muy bonito y es bastante emocionante ver todo esto. Pero, ¿y los precios? Porque, claro, sí, muy bonito que tengamos tantos cambios. Pero si me sale dos riñones, voy a tener que pedirle a mi viejo, a mi vieja, a mi abuela, a mi perro, a mi gato. Bueno, se estima que de la 3060 aproximadamente salga unos 400 dólares. La 3070, 600 dólares. La 3080, unos mil y algo. Y la 3090 va a salir bastante más cara. Pero hasta ahora todo lo que les vengo diciendo era comparando una generación con la otra, sobre todo en la 3080. Y creo que todos sabemos que la gran mayoría no tenemos plata para comprarnos una 3080, ni siquiera una 2080. Por lo tanto, lo que nos importa la mayoría son las gamas más anteriores. Como, por ejemplo, una 3070 o una 3060, que es la gama más baja y la 3070 la gama media de las RTX. Estas también van a venir con un cambio muy, muy importante con respecto a la generación anterior. No van a ser tan bestias como la 3080, por ejemplo, una 2070, pero su rendimiento va a mejorar muchísimo porque, bueno, el salto generacional sigue siendo lo mismo. Vienen con la nueva arquitectura, vienen con más componentes y los rendimientos pueden mejorar igual. Por ejemplo, una 3070 va a venir con 8 GB de VRAM, que era lo que viene una 2080 de esta generación. O sea, para que se den una idea. Así que hay que esperar hasta el 1 de agosto, que es cuando se van a empezar a presentar y se va a presentar la 3090 y la 3080. Y a esta altura mucha gente se estará desmotivando. Es como, amigo, voy a tener que gastarme tanta plata solamente en la 3060, que es la más gama baja que puede haber de las RTX. Bueno, no nos olvidemos de una cosa, y es que NVIDIA con su serie RTX, el objetivo de NVIDIA es llegar a la gama extrema a lo mejor que puede haber. Lo mejor no es lo necesario para jugar. No va a hacer falta que tengamos una 3080 para correr los juegos de próxima generación o para hacer las cosas que vamos a necesitar hacer en la próxima generación. Es por eso que al principio del video les dije lo de AMD. Están enfocados a usos distintos. Así que bueno, los dejo en sus manos. Gracias por verme un día más y nos revimos.